Me encantaría que me cuentes. Yo no sé si tú estabas en Argentina, pero cada vez que tengo la oportunidad de hablar con argentinos, les pregunto, ¿dónde estabas cuando ganaron la Copa? Cuando ganamos la Copa yo estaba en Argentina. Me fui toda tapada al obelisco de Buenos Aires. ¿Jangueaste? Sí. ¡Diablo, qué dura eres! ¡Eres la mejor! ¿Sabes qué? Duque es un mamado. Que uno de aquí me dice, pues no salí. ¿Quién fue otro? Este, Tiago, otro mamado que no fue. No, yo fui, yo fui. Es que yo parecía... No, es que Duque tiene la cara tatuada. Todo tatuado. O sea, la gente se da cuenta con Duque. Tiene todo tatuado. El Tiaguito sí se podría haber tapado un poco. Yo parezco un nene chiquito. O sea, yo agarré, me puse un poquito así y ya está. ¿Vos estabas ese día? Estábamos con... No te invité. Cuéntame. Estábamos con... Ok, pero ¿en qué decisión? O sea, tú estás viendo el partido y tú dices, ok, si ganamos, vamos para el obelisco. Estábamos en la casa de uno de los pibes que en ese momento... Caminando del obelisco. Claro, estábamos a tres cuadras, cuatro cuadras, no sé qué. Ganó y salimos con Cortés, con los pibes, con Jere, todo. Salimos, pero así... No sé qué. Y claro, y después yo caí. Che, paren, yo soy yo. Chicos, no, ¿entendés? Estoy medio expuesta, no sé qué. Y ahí hacía un calor. Estuve un ratito y me fui después a... Ahí a mi casa me crucé con unas amigas que estaban ahí re en pedo mal, re borracha. ¿Qué vamos a hacer? Que no sé qué. Y a la noche nos fuimos a picheo, nos fuimos de joda. Y así fue toda la semana. O sea, se agarraba cualquier excusa para festejar. Y así, bueno, meses y meses. Qué increíble que el deporte causó eso en un país. No, además, bueno, sabía lo que era la calle. Era todos contentos, todos saludándose con todos. Al mes vos salías a la calle y era, hola, ¿cómo andas? Hola, sí, ¿qué tal? Y era como que había una felicidad. Que de hecho la siga viendo, pero es como que, bueno, ya pasaron varios meses. Pero ese día puntual, todo estuvo bien. Nadie quería pelear con nadie. Todos estaban contentos. Era como, no sé, boludo, tipo... Y tú estando en el obelisco, ¿como que tu audiencia, tus fanáticos supieron que tú estabas ahí? ¿Tú hiciste stories o algo así? No hice ninguna historia. Algunos sí me vieron, pero fue como... Y ellos... Como que... Claro, claro. ¿Tú sabes qué? Estamos festejando. ¿Cuándo fue que tú...